Seguimos con más correos por ahí, si os compro unos chavos Ya como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno, con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Hay mucha gente envidiosa, si ve que otra hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van pa'l agujero Avanzamos Habla mi compa Arturo, compa Javi Claro que sí, por ahí Suena y se comparto Hoy voy a pesearme allá con mi gente Me espera la banda y mis grupos norteños Que canten los flebes, marvin los zocanes Juan y los cachorros, amen los canelos Cervecita helada, no quiero que falten Tampoco botellas ni los desembances Tráiganse mujeres, diviértanse todos Yo traigo a mi vieja que no cambio por nadie Y a todos mis compas que aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Pues así es mi gente, que me enorgullece Cuando los zocopo me gusta que jalen Me duelen el alma los que se me han ido Javier Cauca y Taki también es mi padre Pero ahí en el cielo se ponen de acuerdo En los aseguro todos va a cuidar Compa Goofy ¡Adiós! ¡Adiós!